El abuso físico, el castigo, todo acto que lo vulnere, que lo lacere, que afecte su integridad, su humanidad física, psicológica y emocional, ya es un maltrato y el impacto que genera en los niños es grande. El impacto inmediato lo vamos a tener en tres dimensiones. En dimensión conductual, el niño cambia su conducta y esta conducta puede ser la de un niño víctima que llora, que se arrincona, que es golpeado, que es afectado por otro. Puede ser la de un niño agresor que comienza a maltratar, a golpear, a agredir a otros niños. Entonces ese es el primer impacto o escenografía conductual. Luego tenemos un impacto a nivel emocional. El niño comienza a desarrollar depresión infantil, estrés infantil, problemas de sueño, problemas alimenticios, comienza a ser un poquito, a lloriquear o a tener una emoción de odio, de ira constante. Y la tercera dimensión que vamos a tener es de social. El niño puede desarrollar una apatía a la comunicación social y va a tener menos amigos o los amigos que tiene son los no adecuados. ¿Cómo se va a desarrollar este niño? En el futuro va a tener problemas de autoestima, va a tener problemas para establecer relaciones adecuadas, puede ser víctima de una relación al encontrarse un victimario, igual que papá, igual que mamá, o puede ser un agresor en una relación. Y sobre todo la normalización y naturalización de la violencia. Él va a creer que es normal gritarle a la novia, que es normal gritarle al novio, que es normal pegarle a las personas y que pegarle a los niños es parte de la educación. Y esta somatización puede generar trastornos de ansiedad. Estamos viendo muchos adolescentes y muchos adultos con problemas de ansiedad problemas de ira, problemas depresivos y otras características o sintomatologías propias de una vivencia traumática. Así que sí, podemos encontrar trauma en los niños y niñas que han vivido este tipo de conducta. Inclusive podemos encontrar conducta suicida a propósito de eso. Se ha incrementado el suicidio a nivel nacional y se conoce, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, que es la segunda a tercera causa de muerte violenta en jóvenes de 15 a 29 años. Y generalmente estos jóvenes, dentro de los efectos predispositores, está la depresión, está la ansiedad y otras sintomatologías propias de una conducta o de una educación inadecuada en el hogar. Roberto Ordóñez, psicólogo, indica que el ambiente que vive el niño, ya sea de agresión, va a generar perturbaciones psicológicas que se convertirán en trauma. Para Noticias 12, Nora González.